bueno gente me escucho muy alto verdad, el juego se escucha muy bajito sean todos bienvenidos ya pueden ver lo que es verdad fucking ganas, pero que fucking ganas le tenía gente voy a ver el audio esto está como super bajito no, esto no se escuchaba así pero anyway sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez del hermoso y precioso de las of us remake que fucking maldita, gana me tenia, me cago en la mano vamos para allá, aquí no hay que dar explicaciones gente ni siquiera motivo de intro ni un carajo simplemente que recuerden que si les gusta este contenido o les gusta el contenido de mi canal ya que literalmente casi nunca subo nada pero pues pues si, ha hecho dejame un buen like, compartanme por ahí en cualquiera de esas redes sociales que eso me ayuda muchísimo a expandir mi contenido, ya saben ustedes lo normal, así que vamos allá de una juego nuevo vamos a usarlo en moderado vi que no hay trofeos por pasárselo lo más difícil por lo cual yo no me voy a matar vamos a jugarlo en moderado y se acabó en fin vamos a ver si va sí, también todo eso, sí, inicial sí, dale sí, sí, como sea vamos para allá gente vamos a ver como es esto bueno, no sé cómo va a ser, ¿verdad? pero es que tengo unas ganas que ustedes no tienen idea lo voy a estar jugando en el modo 4K 30 FPS ¿por qué? porque simplemente esto es de la sofobia hay que apreciar lo gráfico no el rendimiento uy, Dios mío ya empezando esto se ve de pinguísima pero espérense I'm sorry, man denme un momentito gente algo rapidísimo que esto no me gusta para nada quítame esto odio esta mierda ok vamos para allá ahora se ve mucho más limpio es el contratante es el contratante de acuerdo no puedo perder este trabajo sí, sí, entiendo hablemos de esto en la mañana Dios mío qué gráfico señor bien, buenas noches esto se ve incluso mejor que el de la sofía 2 gente muévete bueno, lógicamente ¿verdad? pero ¿qué haces levantada? es tarde ¡ay, Dios, ¿quieres? es la hora de dormir pero aún es hoy cariño, por favor no ahora no tengo energía para esto ten ¿qué es esto? me encanta Sara se ve tan linda se ve tan niña tan, tan linda no sé cómo decir la palabra ven, tiene como esa cara de inocente como que bien niña esto es lindo pero creo que está trabado ¿qué? no, no, no ¿de dónde sacaste el dinero? drogas vendo drogas duras oh, bien puedes ayudar a pagar la hipoteca eso quisiera qué gráfico, gente esto está increíble mano ¿qué es raytracing en el sofá? ¿vieron eso? Dios mío qué gráficos por Dios o sea, era de esperarse todo en Norido pero me callo la boca hay que hay que es que a la madre este juego descansa Sara acá ahora viene lo peor este juego de verdad que es que ahora maestra y ahora verlo en estos gráficos es que esto es imposible de creer que bien es esto mano comparado con el hola cariño necesito que le des el teléfono a tu papá tío Tommy ¿qué hora es? necesito hablar con tu papá ahora ¿hay algo? tío Tommy hola comenzamos comenzamos no sé mi amor pero qué maldito gráfico por Dios cómo puede ser cierto no creo que había por aquí exacto la carta de cumpleaños abril aquí tienen aquí tienen para que lean gente yo no hace falta que yo lea esto la verdad yo me he pasado este juego 500 veces por lo cual denle pausa al video y ustedes leanla por ustedes mismos si es la primera vez que ustedes ven este jueguito no tiene pérdida gente y ahora con estos gráficos menos todavía qué malditas ganas se fijan en un detalle déjame darle para atrás esta camisa yo creo no estoy seguro yo creo que sí esta camisa es con la que Sara aparece en la foto con el papá cuando se gana el trofeo incluso la ven ahí de frente la ven en la esquina a la derecha bueno en la esquina no véanla aquí a ver cómo en el modo foto 2 y 3 no pero está ahí si la pueden ver yo le doy un zoom off ya aquí ahora ven ahí esa es la camisa de ella véanla ahí 14 no para allá Dios mío qué ganas tengo de esto papá 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 daddy where are you daddy vamos para acá aquí hay una revista con los infectados de la cantidad de infectados de lo que está pasando las expansiones lo que está pasando vamos para allá leer aumentos a 300% denle pausa recuerden voy a bajar un poquito denle pausa y lean ustedes si quieren verdad si les interesa yo la verdad no lo voy a leer y aquí lo voy a dar más pausa y ahí pueden seguir leyendo vamos para allá nos vamos de aquí no me interesa seguir leyendo tariña cómo está mi amor este juego tiene el desenfoque de verdad que esto está brutal porque yo escucho el juego tan bajito de verdad lo escucho demasiado muy bajito gente y tengo el audífonos bien alto la verdad demasiado muy alto entra mi amor está conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional donde diarlos estás recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y debemos sacar a todos de aquí ahora hay una fuga de gas como pueden ver hay una conmoción aquí detrás y se jodió ¿qué fue eso? hey ahí ya lo se sienten en control bien brutal ahí están las explosiones esa foto de fondo sigue siendo una foto 2D si lo remasterizaron todo menos esa maldita foto es que esto de verdad que no se puede así hey ¿qué es esto? Joel hey con papele aquí vaya vaya el Joel el Joel sabe lo que hace vaya vamos para allá dale Sara mi amor se escucha super bajito gente no entiendo eso mismo digo yo ahí va la policía como que mirar porque me dice mirar tanto de cabrón pero aquí había algo en la nevera algo de pizza ¿verdad? si no no la pizza era que pidiera comida ok dale mi amor ocho llamadas perdidas mira ahí espérate esta no era la foto que salía ¿no? esa no esa no esa no era la foto que salía mi madre en el fondo de pantalla ¿o soy yo? te jodí el perro el pendejo déjeme ver a Sara un momento es que es imposible es que es demasiado literalmente para ser una niña de 12 años o sea en el en el en el en el original también pero ¿está bien? sí ¿sí? ¿ha entrado alguien? no ¿quién trataría de entrar? no te acerques a las puertas quédate ahí atrás papá me estás asustando vean no hay bala no tiene bala vean algo no está bien en el original se habían bala y se iban sacando aquí no hay bala Dios me odio Jimmy papá ven aquí ven aquí Jimmy está bien Jimmy quédate atrás Jimmy te lo advierto Dios mío no me odio vete vete le disparaste Sara lo vi esta mañana escúchame algo muy malo sucede debemos salir de aquí ¿me entiendes? sí Tommy vamos vamos ¿dónde demonios has estado? ¿tienes idea de lo que está sucediendo? tengo una idea oh Dios cariño mientras estás lleno de sangre no es mía solo salgamos de aquí dicen que la mitad de la ciudad enloqueció podemos irnos por favor una clase de parásito o algo así ¿vas a decirme que eso sucedió? después ahí Sara ¿cómo estás cariño? estoy bien ¿podemos oír que hay en la radio? sí seguro me dejan un momentito por favor perdóname que sé que está bueno la verdad hasta yo me lo estoy disfrutando igual que la maldita primera vez que estoy increíble hermano un juego de hace qué sé yo nueve años no no me va a gustar esto ¿no será esto? será medianoche vamos a ver gracias se escucha mal alto ahora sin teléfono celular sin radio sí vamos muy bien no se escucha malo perdónenme audio es que no sé lo que no sé es que como no me dice nada voy a poner máximo no sé pero vamos a ver rango dinámico no entiendo yo tengo dífonos puestos ¿por qué no me sale auriculares? anyway vamos para allá el reportero no paraba de hablar dijeron hacia dónde ir dijo el ejército bloquea la autopista no hay forma de llegar a Travis County no significa que hay que largarse toma las 61 allí vamos dijeron cuántos están muertos probablemente muchos encontré a una familia todos eliminados en la casa se los digo este juego yo lo he jugado en Play 3 me lo pasé yo no sé ni cuántas veces en Play 4 me lo pasé no sé ni cuántas veces incluso en el canal lo subí como dos veces ¿verdad? completo creo decían que era solo la zona sur ahora mencionan la costa este la costa oeste ¿se mamó? Dios santo la franja de Luis es que se los digo ya yo me lo sé espero que ese maldito haya salido seguro que sí ¿estamos enfermos? no no claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que es solo la gente en la ciudad ¿estamos bien? ¿Limi no trabajaba en la ciudad? así es trabajaba en la ciudad estamos bien confía en mí bien este juego es como el GTA cabrón veamos que necesitan adiós es como el GTA nosotros también sigue conduciendo Tommy el GTA 5 estuvo en Play 3 Play 4 y Play 5 y este juego estuvo en Play 3 Play 4 y Play 5 vean vaya y la gente después se queja del GTA ahí vienen las ambulancias ¿verdad? una, una no eran dos dos eran las patrullas este juego es este juego de memoria gente aquí hay algo bien estúpidamente ilógico vean esto todo el mundo tuvo la misma maldita idea vean esto él se baja del carro ¿para qué? ahí amigo ¿qué pasa? ¿de qué? si está todo el mundo parado está en el mismo lugar ¿me entiendes? no tiene sentido que se baje a hacer eso Tommy oh Dios ¿qué diablo sucedió? ¿qué diablo sucedió? ¿viste eso? sí, lo vi demonios gira aquí gira aquí los carros están mejores ¿de qué están huyendo? eso trato no 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 podemos quedarnos aquí yo no puedo atravesarnos yo entonces están detrás de mí allí 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 aguanta ve ahora viene por aquí que vean ahora el carro se ve a legua o sea ¿por qué no freno? o sea no entiendo obviamente la historia ya está así ¿me entiende? pero que ahora se puede notar que el carro venía puppy hey 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 atrás cariño atrás vamos para allá 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 claro que sí Me jodió ese Un cuello Me jodió Me duele la pierna Bastante Tendremos que correr Mantenernos a salvo Vamos cielo Dale vámonos mi amor Ustedes se imaginan realmente una situación así O sea, que desesperación Sigue corriendo Solo mírame a mí, cariño Saldremos de esta Lo prometo No sé que es por atrás Pero tengo que llegar aquí primero Dale Dale mi amor Ahora este zombie me va a atacar ¡Vacabunga! Está muerto Maldita sea Ya casi llegamos Vean el ray tracing gente Eso se ha hecho Entran por el vallado Tristemente Tristemente le toca un final ahora Que a nadie le importa Perdón Que a nadie le importa No, porque a mí sí Que a nadie le... ¿Qué es el carajo Iba a decir? Que nadie se espera Es la palabra Ay, papa Está bien, cielo Bueno Un minuto de silencio Te pondremos a salvo Y volveremos por él Sí Señor Hay una niña Pero Sí, señor Escucha, amigo La hemos pasado mal Solo necesitamos... Oh, mierda Por favor, no Oh, no Sara Mueve las manos, cielo Lo sé, cariño Lo sé Dios Escúchame Sé que duele, cariño Estarás bien, cielo Quédate conmigo Bien Te levantaré Dios Lo sé, cariño Sé que duele Vamos, cielo Por favor Lo sé, cariño Lo sé Sara Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña Vamos No 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 No, por favor Dios Por favor Por favor Por favor No lo hagas No, Dios Y así es como da comienzo Y así es como da comienzo La gran historia de The Last of Us O El último de nosotros Me cayó la boca El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burocratas alejados del poder por fin podemos tomar las precauciones para nosotros Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial Todos los residentes deben reportarse a su zona de cuarentena Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado los ataques Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas Aún pueden unirse a nosotros Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad Busquen la luz Crean en las luciérnagas Verano Summer In English 20 años después Se despertó de la pesadilla que fue perder a su hija Como pueden ver, está desorientado, está jodido ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé Dame eso ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie No tiene importancia Lo importante es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra es inteligente No No lo suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Ahora estaría bien Uy Yo vean esta diferencia gráfica Dios mío Mío Como les dije Yo he jugado el... 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 El de Play 3 El de Play 4 1500 veces Y ver esto es... F***ing Solo quedan unos horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos Diablo, cabrón ¿Qué es esto? La madre que me parió Me dieron los papeles esta mañana Me seleccionaron para trabajos en el exterior ¿Qué porquería? Los soldados deberían encargarse del exterior Me aseguraré de decírselo Vean esto Es que esto... Esto es otro juego O sea, es la misma mierda Pero ¡Caulo! Yo se escucho un gato Los ciudadanos deben llevar su archi actual todo el tiempo Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez Hablo Me cago en la madre ¿Me dejan hacer algo? ¿Me estás hablando en serio? Llevan tres semanas seguidas ¿Bien? ¡Adiós! Esto es una maldita Interactúan conmigo, mira A ver A ver Quiero... Quiero saber algo Efectivamente, sí Mala mía, mi amor Solo quería probarlo Vengo de jugarlo a ustedes Desde hace nueve años atrás Así que... Con carne, mis amores ¡Vamos! ¡Déjame paz! ¡Mírate al suelo! ¡Qué, qué! ¡No hice nada malo! ¡Manos en la maldita cabeza! ¡Háganlo! ¡Escarnéalos! ¡Al limpio! Te jodió ¿Qué carajo lo hicieron? Ese también Ese está rapeando ¡Al diablo! ¡Iya! ¡Cállate! ¡Me jodió! ¡El tiro se sintió en el control! ¡Qué hijo de puta! ¡Llamen a limpieza! ¡Terminamos aquí! ¡Necesito una bolsa y dos más para la calle! ¡Mío, vean esto, gente! Parece que más personas están infectadas Eso significa que más personas Tratan de escabullirse No puedo creer esto O sea, para allá se nota que eso no están tan reenderrizados los edificios Pero por lo menos aquí Es que vean esto, mano Joel está más rico que nunca, mi amor Con todo respeto, mi corazón Te amo Tengo nuevos papeles No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí Eso no sigue así Dale, mi amorda, hombre Por aquí quiero que haya una interacción Yo no me acuerdo Porque yo una vez vine por aquí Una sola vez he venido por acá en el Play Y fue en Play 3 Yo creo que había una interacción Pero no estoy seguro Yo creo que son mierdas mías Sí, son mierdas mías, ligado Los corredores desaparecieron de repente ¿Qué se supone que les diga a sus familiares? Fíjate Un bichote, mi amón Gracias Mía diablo ¿Por qué carajo Joel corre tan lento, cabrón? ¿Por qué carajo Joel corre tan lento, cabrón? ¿Por qué carajo Joel corre tan lento, cabrón? No me hace falta, la verdad ¿Cuánta vida perdiste? ¿Me tengo que vender oliva? Me cago en la madre, es verdad O sea, mierda, cabrón Eh, ahora no puedo saquear el sistema Haciéndolo así O podríamos dejar que Robert se vaya No, no puedo No quiero la gracia de esta mierda Eh, a ver la sombra Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, ¿qué le dijiste? La verdad No tengo idea ¿Dónde se oculta? Buen tipo Ey, mantente lejos de los problemas ¿Sí? Los militares aparecerán Sí, nos vemos Gracias ¿Vieron la sombra? ¿Cómo se...? ¿Maldita está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas A ver aquí A ver aquí A ver aquí la sombra A ver aquí la sombra Hola, Vilca Dios mío Qué bien trabajado está, cabrón Somos nosotros Hey, amigos ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Aquí se va a caer esta botella No se van a caer Sin señales de militares infectados Eso es lo que me gusta oír Yo voy para atrás Mira ahora mi pana Dale Me supongo que se caiga en esa botella Pues no, mira Ahora tiene más independencia A los libros y todo eso Más independiente Cuídense allí afuera Dale, mi amor Te amo Buff Que se haga la luz Que se haga que, cabrón Ahora vamos a recoger la pistola Este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos Con lo que arrojan aquí abajo Vamos por nuestro equipo ¿Por qué brinque tan lento, cabrón? Las mochilas aún están aquí Vamos allá Ey, ya claro que sí No hay mucha munición Bueno, haz que cada tiro cuente Efectivamente Y a diablo Veras, debuff Bien, Texas Súbeme Los sonidos son los mismos, cabrón O sea, no es un cabrón Mala mía, gente Que tengo el cabrón en la mente Los sonidos son los mismos De las regalgas por el momento ¿Cómo se cambia aquí? En el cuadrado Me cago en la madre ¿Por qué lo pusieron en el cuadrado Y no en la X, mano? Como era originalmente ¿Quieres subirme? No, era en el E1 originalmente Pero ahora pusieron esta mía En la C a la madre Sí, voy a abrater, mi amor Vente, mi corazón Claro, si prende la linterna Se siente como que literalmente Estás prendiendo la linterna Qué cosa más cabrona Este juego lo pulieron más En ese sentido del control Venme a buff Siente el tukun Tukun, tukun, tukun El control Qué gufeo, mano Tiene Sí Este juego Es que esto va a ser Una maldita hora de arte Y esto no es Yo creo que Gorogual Va a ganar el juego del año Para lo que sí Está Horizon Está este Y está Gorogual Para los juegos del año De Playstation, mano Yo digo que va a ganar Gorogual La obliga a un Nunca, cabrona Es una pregunta con trampa Dime que hay que lootear Porque tú no sabes Dónde puñeta En este videojuego Hay cosas para lootear Y empezó la música De ambiente, mano Este juego es maldita Habla de arte No es como la mierda El de la Sofort Dog Que me va a apuncarado Hacía tiempo Que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico Tienes tus modos Me da un barité Por favor A ver el agua Igual es satisfactoria Que en mi de la Sofort Dog Amo esto Vean, buff Vean, buff Amo, amo, amo Esta agua Ay, hermoso Déjame verificar adentro Rápido Déjame, hombre Ya estoy enamorado del juego Y ni siquiera he empezado A jugarlo bien, cabrón En cabrón En la madre, cabrón Gente mala mía Es que tengo eso en la mente Todo el día Increíble A ver el movimiento de Yola Así El mismo En realidad No lo cambiaron Lo que pasa es que antes Cuando tú ibas así Bajado para atrás Ibas bien rápido Ah Sí, sí Ibas bien rápido Mira, mira Vas rápido Ves que mira cómo va aquí Pero mira cómo va acá Buff Mira, boom Va bastante más rápido Está bien Pues eso es una ventaja Obviamente no podemos tirarnos al piso Qué mierda Al menos hubieran puesto El esquive Algo tan sencillo O ni siquiera el esquive Sino tirarse al piso ¿Me entiendes? Veo ahora, mi amor ¿Habrán cambiado de lugar? Lo sigue igual Mira aquí, qué linda Ay, Dios, qué carajo acaba de pasar Gente, recuerda que estoy jugando A 4K 30 FPS No se lo olvide Ay, señorita Y leí yo el día Y te lo meto, cabrona Dios mío, qué ganas tengo de jugar esto más tiempo Y qué pena que el Play no me deje grabar mucho más tiempo Qué pena que el PlayStation solamente me deje grabar una triste hora Se podía coger Entre las piezas Para esos que vayan a comprar ese juego Que ya lo compraron Y de casualidad ven mi video De casualidad Recuerden que al recoger las cosas Si dejan el triángulo apretado Se cogen todas de una vez Stay inside Vean, aquí hay Ah, aquí hay una de estos Un coño de Lucienaga No, gracias Bye Primer trofeo que me gano Lucienaga caída Muy bien Por aquí abajo Padre mi corazón Eh, no puedo brincar ¿Por qué? Por su bien Mejor que sí Mira, una vez que recuperemos la mercancía Será fácil descargarla Hablando de mercancía ¿Cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo Más píldoras, muchas municiones Seguramente Sí, siempre se aparece con algo Nos tendrá ocupados por un tiempo Un momento Esporas Otra es la máscara Cabrón Vamos a ver si moda Vamos a ver cómo brega esto Este es el primer combate De nosotros ¿Cómo se cree que es así pendejo? Que ya no es guau Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas y los ojos abiertos Madre de Dios Qué gráfico más lindo Deberíamos poder pasar por aquí El cielo raso se cae a pedazos El cielo raso se cae a pedazos Cuidado ¿Qué te lo digo, papi? Llámese a este juego de memoria Ay, bendito Qué pena Ay, bendito Qué pena ¿Qué quieres hacer? ¿Se va a morir? Problema tuyo, pana Se muere Problema de él ¿Quién lo manda? Aquí las balas no son para gastarse, mi pana Aquí las balas son para A ahorrarse ¿Estamos claros? Mentira, cante, cabrón No, no, no No, no Yo voy a matar más gente Ya en un futuro No puedo Pues sí, lamentablemente No Problema tuyo ¿A quién se le rompe la máscara? ¿A ti o a mí? A ti Pues problema tuyo, mi amor Tienes que tú Resolverte Como tú puedas Quiero un poquito de agua Para que deje toser Aquí, mira Yo creo que está con lleno El candungo, yo creo Bueno, mi pana Va para encima Que se pone bueno esto Claro que sí Ahora tarda En hacer la animación Ahora no es en el momento ¿Qué mierda está pasando aquí? Dios No, no, no No, no No ¡Ah! Lo que me lo dices Bien, esos son todos Ya estamos Esperemos Yo mismo lo he dicho Son todos Bueno ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¿A la ciudad? ¡A la ciudad! ¡Oh, Dios! ¡La ciudad, hombre! la ciudad a la ciudad la ciudad a la ciudad la ciudad hay que haber algo a la ciudad a la ciudad a la ciudad esto no puede estar vacío aquí hay tres balitas que sea yo papi porque para que la ciudad va a estar ahí el hombre de la puerta esa la ciudad a la ciudad la ciudad a la ciudad la ciudad a la ciudad ay papi vamos con calma no me digas que aquí se necesita una navaja lo dudo hay algo aquí metido en esta mierda no era acá no? aquí una carta aquí en puño te la voy a leer yo no la voy a leer si ustedes quieren para allá pausa el video y pausa el video se infectaron al intentar entrar en la zona y todos se quejan de ello tienes a todos estos pobres desgraciados deseando vivir en el interior cuidado por aquí me puedo caer para adentro y nadie quiere eso yo no puedo ah si me deja brincar ya decía yo que no me dejaba brincar eso estaba bien raro aire fresco dilo dilo algo de aire fresco me encanta la maldita agua realmente odio el olor de la ciudad porque no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores hey si no estuvieran vencidos sería una buena idea por qué Joe no se moja qué está pasando aquí ahora sí se moja ahora sí vean el agua es que esto es lo mejor de todo mano el agua qué bien trabajada que está de verdad voy a hablar de este hombre por aquí habían unas pastillas dónde no me acuerdo eran por acá no estoy confundiendo los lugares no sé ah no será en el en el área más adelante unas pastillas una mata con pastillas bueno obviamente ni modo verdad pero yo también estoy confundiendo los lugares lo más seguro sí lo más seguro yo estoy confundiendo los lugares obligado o no será aquí no pues sí estoy confundiendo dale dale buff hermoso vamos allá dale test por aquí dale mi amor esta parte la odio una es fácil pero que una mierda mano no sé ni para qué está loco tú te crees que yo no sé escalar el model fucker quién tú te crees que yo soy mano yo soy Joel no yo soy Joel pelado porque en miles del 2 y en el 2 lo mataron así que para el carajo yo no apoyo esa mierda yo soy Joel cabrón es más hijueputa de todo el mundo cabrón toma mi amor aquí la tiene mi pana es un poco pesada creo que podré manejarlo claro Joel dile dile más a usted dile más que la bichota soy yo no tú conté cabrón a Joel te va a dejar brother lo que va a hacer mira y esa animación mueve tu trasero aquí vamos madre cabrona no me estoy hablando así que me pongo me pongo al día espera que me enciendo aquí hay una comida un snack pero a mí no me hace falta verdad nada lo dejaron exactamente igual mano y buff adiós pusieron esa animación que cuando uno se va a caer por aquí no estaban las cabronas pastillas pero ah por aquí era que estaba aquí no era que estaba el colgante luciérnaga yo no me acuerdo yo no hay un carajo ahí si los coleccionables la verdad es que no me acuerdo gente no me pregunten que la verdad no me acuerdo una mierda donde estaban yo nomás lo hice una vez fue en play 3 y más nada absolutamente no era aquí creo verdad mira mira aquí esto no se ve un carajo en plan esto no se ve una mierda mano esto no se ve gente realmente quieren que tú veas esta mierda como puñeta mano vale mi amor vale mi amor ehm de aquí vengo no estoy estupideciendo ah no aquí era para acá vale mi pana que hayan balas de pistola me acuerdo más enfrente en la mesa de aquí si no verdad no se efectivamente cuatro balas y no hay más nada no que parece un nene lo quiero ver en 4k full hd hay amiguito que no hay amoros en la costa ni soldados ni los hombres de robert está bien sabes que nos está esperando bien eso lo hará más interesante vamos a toda la ventana y ya que dura la sombra vamos y patria porque porque si yo soy el más bichote cabrones tú tienes que esperarme yo sabes que ni nada porque en el original no hay nada pero como esto es un remake quién sabe si cambiaron algo pues tú sabes tengo que yo asesorarme de las cosas y te aceites hey señorita cómo está hoy oí que tiene algunas mercancías ahora no 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 está bien ahora no me oyes bien puedo hacer eso ay 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 chiqui vete pa qué hora no están en venta los perros ya están reservados se vendieron en menos de una hora intenta la próxima semana mala mía mi cocinera vamos a verla tenemos hambre espera un momento ya sale la próxima tanda rata vete pa el carajo vete pa el carajo cabrón vete pa el carajo y ya jodida puta vean estos gráficos gente miren estos gráficos mano lo tocas lo compras no me he dicho cabrón diablo yo me sé este juego de memoria gente este esto es increíble mano y por 20 y todo Y ya, le partieron la madre que estaba al lado Aquí había... Ven el papel allá brindando Se es que se busca Marlene Ah, y aquí por aquí también había una nena Nada, cabrón, está bien Había una niña, cabrón, con un peluche, cabrón Esa niña, cuando tú le pegabas Mírala aquí Esta, cabrón Ay, me asusté Tengo miedo, ask her Y ahí va, mira, y buff Pendejita, cabrón Y aquí está el letrero de... Ah, mira Adiós Sí, sí Vaya Bueno, yo no sé qué más hay aquí, pero... Por si acaso, yo nunca he verificado esta área en el original, pero no veo nada, así que vámonos Vámonos, que está todo bien Busco a Robert ¿Pasó por aquí? Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Este tipo se ve raro Muy ojo grande, ¿no? Ay, papá Lo que me fuera ¿Cuánto me queda para grabar? Eh, ya, ya, che Me queda poco para grabar A ver si puedo hacer esto lo más rápido posible Aquí vamos Déjenos pasar Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta y lárguense ahora No me iré a ninguna parte sin Robert Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí Al diablo Puma, cabrón Dios mío, hijo de puta Amo, amo este juego, lo amo Esto era mi sueño mojado, cabrón Ver este juego con fucking gráficos actuales, cabrón ¿Dónde están estos cabrones? Salgan, hijo de puta, que me los quiero ver Sal Vengan, hijo de puta Vengan, hijo de puta No tomate, cabrón Ahí está, lambebicho Denme bala, cabrones Bien hecho, Texas O en la puta Tú también ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco Eh, ya vaya Pobre hombre, déjenme ver esto Uy, claro que sí No lo puedo ver, pero Me cago en la pinga Se ve buenísimo en plan O sea, tiene el mismo sistema Obviamente desangrado del 2 Tiene todo básicamente lo del 2 Pero puesto aquí en el 1 Nada, en plan Esto es lo mejor que ha pasado Vente mi amor Está cerrado, vente No hay de por aquí Dame tu mano Esto lo hacían en el Play 3, gente Porque para cargar los gráficos En el Play 4 también Bueno, en el Play 4 no tanto Pero más bien era en el Play 3 Para que cargaran los gráficos de los lugares más Era como una pantalla de carga disimulada Para que le diera tiempo al juego a cargar Vaya, mierda de flor, ¿no? Mejor no hubieran puesto ni esto, mano Esta parte bien intensa Claro que sí Por aquí, Joel Ni modo ¿Dónde va a ser? Mierda, los veo ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella y Joel Están en camino ahora mismo Para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemosnos y asegurémonos De que nadie esté por aquí Dale, mata, la mata, la mata Ahora voy yo por aquí 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 Ah, no Hace la animación bastante rápido Está bien Eh, ahora sale con la pistola también Tengo que ver la animación De con Dios que están asfixiando Porque eso no lo he visto Obviamente todavía no, pero Estarán atrás míos los dos Esto aquí hay bala No hay bala Eh, por aquí looteo No veo nada No tindú, no tindú Yo sé, mi amor Yo no soy pendejo, mano Dejen de darme Fucking impulsiones Yo sé cómo jugar este juego Me encanta cómo en el modo escucha Se pone el control Yyyy Espérate, espérate Dale, muy bien Tú te encargás de este Yo me voy por acá Pero fue lo que yo hice allá Si, nos aliñaron contra la pared Y bang, bang, bang Los ejecutaron a todos Banga, banga, banga Bitch Dale Me jodió Y a la llave Ahora suena cuando se cae Qué bufiado No sé por qué Joel corre Le pusieron la maldita animación De correr como la de Ellie En el The Last of Us 2 Con la judía mano Por el lado Bien desesperado Mere, cante cabrón Pongan la original Joder, mierda Animación fea Carajo Hombre Antes de irme Dejame verificar por aquí Que yo nunca he verificado Esta área En el En el En el original En realidad Me quiero dar el lujo ahora Verla por si acaso Permiso Señorita ¿Cuánto tiempo tengo para grabar? 8 minutos 8 minutos Y tranquilo que yo sé Perdón gente Espérate que este va a entrar a la hora Este va a entrar a la hora Este va a entrar a la hora Corre, corre, corre Uy, claro que sí ¿Dónde están los demás? Este pana de aquí Yo tengo que cogerlo y matarlo Yo no me acuerdo Puedo ver la cara Mucho más trabajada Definitivamente Mierda Lo van a ver No me va a las cabrón Lo van a ver ahí tirado Yo tengo uno aquí Tengo uno aquí también Aquí se van a uno A menos que como esto cambió ¿Verdad? El sistema de 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 Los personajes cambiaron De los enemigos De los bots Básicamente ¿Estás bien? Aquí arriba también hay uno Este va a subir ahora Siempre hay uno Este cabrón Pues no está Sí está Tengo que ver Qué va a hacer Ahí hay otro Como lo pueden ver Allí ¿Yo puedo marcar o no? No No me voy a marcar No No sé Qué van a hacer A que me arriesgo Y entonces El cabrón se mueve Vaya Dale Me gusta La forma tan cinemática En la que Se acerca a la cámara Dale mi amor ¿Se quedó aquí? No se movió Ah está con otro A ver cómo hace Hacemos esto Tenemos uno ahí Se movieron Estos dos andan juntos Yo voy a tener que ir por abajo Aquí hay un botiquín No estaba viendo Aquí hay un botiquín O una lagara Una lagara Una lagara Esperá que me ven Esperá que me ven Esperá que me ven Esperá que me ven Toda la lagara Wey Atrás Me va a ver un poquito ambiente Suavemente, besame, quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, besame, a ver, por aquí siempre había uno, es que tengo poco tiempo en realidad, ¿cuánto tiempo tengo? Cinco minutos, cabrón, contadísimo, pero aquí no hay nada, no, vamos a hacer esto entonces rapidito, cinco minutos contado. Tengo hasta aquí, tengo el de arriba. No, 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 no. Voy a aprovechar ahora, lo mato, 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 lo mato. Perfecto, se murió este, vean esto, se murió este, ahora me muevo para acá, con calma. Con calma y suavecito. Aquello lo más seguro lo van a ver. Efectivamente, ven diciéndolo. Ahora cuando se muevan, yo planifico una mejor estrategia. Uno se quedó arriba, como pueden ver, y uno bajo a verlo. Eh, 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 ¿quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¡Despérsense! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Acabo. ¿Ven qué fácil es esto, gente? Esto es sencillo, sencillo. Aquí no hay que hacer más nada, ahora hay que buscar el otro cabrón. Gente, yo sé que hay un botiquín en algún lado. Aquí estaba la daga, pero había un botiquín en algún lado de esto. Este, supongo que está en el otro entonces. Pero aquí estaba la daga. Tengo el tiempo contado. Tres minutos. ¡Ay, cabrón! Que está aquí, no me viví este. ¡Oh, no! Voy a encontrar a este idiota. Espera, no lo digas, encuéntrame. Era el lambabicho. ¡Mere, güey! ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡A la mierda! Amo. Lo amo, de verdad. Vean. ¿Vieron? No estoy mintiendo, gente. Yo no estoy loco, man. Yo sé lo que yo estoy jugando, gente. Pero bueno, gente. Voy a dejarlo aquí. Bueno, tengo tiempito, ¿verdad? Tengo dos minutos, está bien. Pero tengo dos minutos, dale. Hay que dejarlo apretado, ¿verdad? Hay que darle muchas veces. Vamos allá. Esta parte sí es complicada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay aquí ocho o nueve. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, gente, ahora sí tengo que despedir esto. Bueno, señal, ahora sí, gente. Se me cuidan. Muchas gracias por ver este video en el capítulo. Voy a grabar el otro, literalmente, a continuación de este. No voy a parar. Así que, nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado. Con cualquier cosita, den su like. Compartan el video en cualquiera de sus redes sociales. Que así me ayuda muchísimo a compartir el contenido. A compartir mi contenido, básicamente. Así que nada, gente. Chao, chao. Salirá fuera de la pared de suicidio. Chao. 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 Chao.